Hola Sardivino, bienvenidos a Canal Taró Medio, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente con tu lectura del día de hoy, sí. Señoras y señores, ¿se dieron vuelta tres cartas? ¡Wow! Tres arcanos mayores, la torre, el mundo y el carro. Muy bien, vamos a ponerlas nuevamente dentro del mazo de tarot porque todavía no fue campana. Y ahora sí va campana. Ya terminó. Energía para mesardivino, por favor. ¡Papá! ¡Ay, Dios! Tu primera energía tiene que ver con la curación. ¿Qué está sucediendo contigo, ser divino? Seis de oros. Transigencia. ¿Qué está pasando? A ver si lo entiendo. Clarifícame, por favor, qué es lo que está pasando con mi ser divino en este momento. ¿Cuál es el mensaje que quieres enviarle? Cinco de espadas y la carta de la luna, de las cosas misteriosas, de las cosas que tiene que ver con lo ancestral. Que está muy compleja tu lectura, ¿sí? Ya la voy a ver si Clara me da luz aquí, porque que me diga al oído qué significa esto. Última energía, por favor. Gracias. ¡Ah, perfecto! Sea lo que sea, vas al éxito rotundo. Es como un proceso que necesitas hacer. Es un proceso de sanidad interna o física que necesitas comenzar o ya comenzaste, ¿sí? Pero que en el día de hoy está como, para algunos tiene que ver con la competencia. Hay como una competencia con algo, con alguien. Tiene que ver con una cuestión del pasado. Este cinco de espadas me preocupa. Este cinco de espadas me dice algo así como los conflictos, las discusiones, las peleas, lo conflictivo. Me dice, hay como una cuestión, una situación bélica, hasta diría yo como una guerra. No me salía, pero era eso. Nunca había dicho esta palabra en el canal. Es como una guerra interna. Es como una guerra interna entre tu yo emocional y tu yo espiritual. No, no, tu yo espiritual no. Es como una guerra entre tu yo emocional y tu yo financiero o ambición con lo que tiene que ver con lo material. O para otros, es como una pelea, una guerra entre tú como ser divino y tú como ser material, ¿sí? Y como puede ser que tú sabes que hay algo que no te conviene y aún así lo quieres. El sacerdote y la estrella. Muy bien, vamos a investigar esto porque es muy complejo, ¿eh? Súper compleja tu lectura del día de hoy. Clarifícame para el amor. Vamos a comenzar con el amor. Ya voy a volver a esto, ¿sí? Lo voy a investigar hasta la última gota, pero primero vamos a una carta para el amor, para mi ser divino. Para el amor. Bien, me salieron dos. Oh, oh. Aquí hay un amor no correspondido y un nuevo amor llegando. Yo les dije, es como una pelea en lo anterior y lo que viene. Es como una guerra entre tus emociones y lo que llega exitosamente. Es como una cosa que tiene que ver con tus sueños y el orden que le pusiste a tu vida. Es como que el orden que le pusiste a tu vida no coincide con tus sueños. Me explico. Hay como una guerra entre lo que tú quieres, entre ese amor no correspondido, entre tú quieres y hay una guerra con tu destino o con lo que tú quieres en definitiva. Tú no quieres este amor no correspondido. Tú quieres un nuevo amor exitoso que te llene de felicidad. Pero hay como una guerra entre esas emociones, por decirlo de una manera. Déjame ver qué oráculo, qué oráculo no, qué tarot agarro. Agarre este que hace tiempo que no lo agarro. El oráculo de las brujitas y de los gatos negros de Murci. Vamos a preguntar. Háblame del amor no correspondido. Vamos a ir directo al grano. Háblame del amor no correspondido. Bueno, una reina de bastos, una persona muy pasional, muy fogosa, puro fuego. Háblame de ese amor no correspondido. ¿Qué pasó con ese amor no correspondido en el pasado? Bueno, todos tenemos un amor no correspondido en el pasado. Te estoy diciendo que es muy pasional. La carta del diablo, creo que observen que es una tentación. Es un amor que fue como una tentación para ti. O sigue siendo, ¿eh? Vamos a investigar para acá porque todavía es como que no lo tienes resuelto. Es un amor muy pasional que ha sido una carga para ti en algún momento de tu vida. Sí, pero que te tienta, te gusta, en definitiva te gusta, lo disfrutas. Por eso esa guerra entre lo nuevo y lo viejo. O lo disfrutaste en su momento. Clarificame el cinco de espadas. ¿Por qué ese caos? ¿Por qué ese caos mental? ¿Por qué esa guerra? Clarificame el cinco de espadas. Mira cómo estás aquí a la defensiva. Estás a la defensiva de pelear con alguien o con lo que sea la justicia. Esto me tranquiliza. Sea lo que sea que te está pasando en este momento, es algo que te tenía que pasar. Literalmente hablando, ¿sí? Es algo que tenías que vivirlo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender algo aquí. Tienes que aprender a soltar un vicio o a soltar una pasión muy fogosa que no te está correspondiendo. Puede ser algo muy casual. No te está correspondiendo. Viene la torre, chicos. Acá viene, cae algo para reestructurar algo nuevo. Pero esto sucede porque es tu destino. Es como que ya llegó el momento de dejar de defenderte o dejar de poner excusas. O dejar de tener ese sueño que tú tienes escondido en siete llaves. Es como que sale a relucir ese sueño para ti, ese éxito que tú quieres en tu vida y eso nuevo que tú quieres en tu vida. Es como que empieza a llegar el dharma, ¿sí? No el karma. El karma ya lo estás cumpliendo y empieza el momento de llegar las cosas renovadas, las cosas nuevas. Clarifícame la carta de las días pasadas. ¿Qué es lo que viene del pasado? ¿Qué es lo que tú vas a tomar esa energía del pasado? Vas a tomarla. No significa que lo vas a aceptar algo del pasado. Puede ser. Para algunos puede ser una persona del pasado que regresa y has amado mucho. Has amado mucho esa persona y esa persona regresa y se convierte en un nuevo amor, un nuevo comienzo. Ay, Jesucristo. Tres de espadas. Esta persona que te estoy hablando, que te impide ser feliz en el presente, inclusive en el futuro, te ha traicionado. Es algo que no logras disfrutar la vida por esa traición. Quiero que sueltes, ser divino, sea lo que sea que tengas. Quiero que ya en este instante decidas soltar. Examina tus asuntos pendientes. Examina esos asuntos pendientes porque es hora de que tú actives tu propio poder. Si es una traición, déjame preguntar al tarot, ¿qué debes aprender? ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? Porque hay mucha dolor aquí con ese estrés de espada. Debes aprender a retirarte cuando hay que retirarse. ¿Ves esta carta que es la persona que mira hacia atrás? Lleva sus espadas, sus pensamientos, sus problemas, sus cuestiones, sus dolores a la espalda y se retira. Si se va con otras personas, se retira. Acá hay alguien que se retira. Puede ser de un trabajo, puede ser de una cuestión familiar, porque tiene que terminar con esto. Aquí hay mucho conflicto, aquí hay muchas peleas, discusiones, agresiones y esto no te sirve. Esto es una energía negativa. Entonces llega el Dharma, llega el destino, llega la justicia, llega tu momento de abandonar ya esta energía. De ir camino al éxito, a lo nuevo, a lo renovado. Clarifícame de qué me habla el éxito. Quiero saber el éxito de qué va a tener mi ser divino. El éxito en qué área va a tener éxito. ¿En qué área? ¿En qué área de su vida? Reina de espadas. En el área del amor, acá llega una persona nueva, una persona inteligente, una persona muy culta, muy intelectual, una persona cultivada. Me dice, claro, una persona nueva, muy comunicativa, puede ser para algunos por redes sociales, que se hayan conocido, se van a conocer. Una persona que te va a traer un nuevo, un nuevo amanecer. Clarifícame algo más de esa reina de espadas. Clarifícame algo más de esa reina de espadas. Quiero saber más. Presente, pasado, la conoce, la conoce. Clarifícame eso. Conocida, desconocida, nueva. Me dice que ya te dijo que es nueva. Nueva. Ay, Jesús, nueve de espadas. Es una persona que ha sufrido mucho, ¿sí? Yo pregunté qué pasa con esa persona. Es una persona que ha tenido su evolución. Es una persona que va a llegar a ti ya sin problemas que resolver, sin mochilas que resolver. ¿Por qué? Porque ya ha madurado, ya ha aprendido. Viene con intenciones de vivir una experiencia comprometida. Me dice, qué bonito, me gusta. Porque es exitosa esa relación. Es como que se vuelve exitosa una relación que antes no lo fue y ahora sí. ¿Sí? Antes era muy casual y no correspondido. Luego hay un cambio. Pero digamos que hay como, hay como una cuestión del papa acá, el sacerdote. Para algunos va a ser un pedido de matrimonio literal. Si acá hay un papa que va a casar, no tiene que ser literal, pero para algunos sí. Y esta persona va a regresar, pero contándote lo mal que lo ha pasado, ¿sí? Y ahí se regresa, y ahí regresa ese amor, o se renueva un amor, o simplemente es un amor nuevo. Me gusta porque la última carta es éxito, ¿sí? ¿Qué es lo que más me falta preguntar? Creo que ya pregunté lo que debe aprender, ¿no? No me acuerdo. Sí, debe, no, no me acuerdo. Bueno, bueno, vamos a preguntar de nuevo, si me pregunté, ¿qué debe aprender mi ser divino de esta cuestión? Siete de espadas, dejar el dolor atrás y recomenzar con cosas nuevas. Haz de bastos. Tienes que aprender a tomar decisiones. Literalmente, a tomar decisiones no a través del dolor, ¿sí? No tomes decisiones a través del dolor, tomas decisiones a través, no me dicen de los sentimientos, sino que a través de, ¿carifícame eso? ¿Por qué me dice eso? Me habla de perdonar el pasado que ya fue. Perdonar los obstáculos que ya no están. Hay obstáculos que ya no están, pero tú los sigues viendo. Me habla de concluir cosas, o sea, la muerte de tus sueños, terminarlo. Es como que dejes de postergar tus sueños, que dejes de vivir la realidad y que aceptes los comienzos nuevos. Acá es un caballero nuevo que llega, número uno, o es la persona que te digo que llega con situaciones nuevas, como diciéndote, mira, me equivoqué, necesito recapitular, necesito que me entiendas. Y aquí hay una cuestión completamente reformada, ¿sí? Y es como que hay algo que estuvo pendiente por mucho tiempo, para algunos tiene que ver con meses, años. Para algunos tiene que ver con cinco años hacia atrás. Muéstrame el número. ¿Por qué me está mostrando un número? Muéstrame un número. Me dice que hay alguien que necesita saber un número. ¿Qué número? Gracias. El número siete. Es una víbora. Es como un cambio de piel. Es como una persona siete años, siete semanas, siete... Siete siete... Siete siete... Siete siete catorce... ¿Qué es lo que me quiere decir? Bueno, a algunos de ustedes les llegará esto. Yo no lo entiendo. Porque Clara dice que tiene que ver con alguien que cambia de piel. Con alguien que en un momento fue realmente una persona tóxica, una persona víbora, una persona que no tuvo buenas intenciones. Una persona que te traicionó, literalmente. Y viene a... Oh, qué fuerte. Qué fuerte. Yo dije que tú tienes que priorizar tus sueños. La estrella. Cuando me salió la estrella, yo dije, hay algo que tú estás postergando. Y mira lo que te dice acá. Persigue tus sueños. Para algunos tiene que ver con la música, literal. Bueno. Voy a leer esto porque es fuerte, ¿eh? Lesión de hoy. Señala un sueño o una ambición especial sobre la que hayas vacilado o que hayas pospuesto. ¿Qué te motivó a poner en suspenso esas acciones positivas? Tu objetivo del día de hoy es determinar si tu excusa es real y, si no lo es, identificar la razón real por la que la has retrasado para que puedas hacer algo al respeto. Literalmente es lo que vengo diciendo. Hay algo que tú reprimes. Hay algo que tú peleas para que no se dé. Es algo que tú tienes del pasado. Es como un trauma para algunos. Sí tiene que ver con un trauma, con un miedo, con algo así que en el pasado no te correspondieron. Tú te retiraste. Pero llega algo nuevo y tú no te estás dando lugar a disfrutarlo. Entonces te dice. ¿Dónde está el consejo? Acá. Un sueño que has pospuesto. Busca la excusa y quítala porque esa es una simple excusa. Eso está retrasando, dice retrasando tu energía, tu ser divino, tu potencial. Está retrasando esto que lo tienes ahí. El éxito. Mira cómo vas a disfrutar de la vida recorriendo mundo, viajes, sea lo que sea que quieras. Es acá, está, pero eres tú el que está retrasando con tus propias excusas, ser divino. Ahora sí, actúa y namasté.